El Servicio a la Ciudadanía de Trámites y Servicios Básicos en el Gobierno Municipal de Guadalajara estará trabajando de manera regular bajo el esquema de guardias en lo que se refiere a la dotación de servicios públicos y ventanillas de trámites. Se informa que las dependencias que tienen atención a la ciudadanía como tesorería, padrón y licencias, registro civil y otras, no abrirán sus ventanillas de atención los días 14 y 15 de abril y se reanudan en su atención de manera regular en Semana de Pascua, es decir, del 18 al 22 de abril en un horario de 8 a 16 horas. Padrón y licencias, registro civil, así como la tesorería municipal, entre otras, invitan a la ciudadanía a aprovechar esta temporada vacacional para realizar sus trámites como refrendo de licencias, trámites de licencias municipales nuevas, obtención de actas de nacimiento, matrimonio, etc., así como ponerse al corriente con los adeudos que tengan con el municipio de Guadalajara por medio de la tesorería y aprovechar que la atención a la ciudadanía es fluida por esta temporada vacacional. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.